Bienvenidos al sorteo 6442, estamos en chance el dorado tarde y para hoy viernes 4 de marzo nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A., secretaría distrital de gobierno y lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización y recargue su billetera virtual en todos los puntos PagaTodo, para que pueda disfrutar nuestra aplicación y su cursal virtual y además jugar y ganar, con el chance usted podrá hacer sus giros, pagos, recaudos y recargas, porque PagaTodo PagaTodo es para todo, ganador número 9078, el resultado 978, número ganador, delegada confirmenos si eso es correcto, es correcto, gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, juéguelo en PagaTodo para todo.